Los formularios de aduana que se entregaban en las líneas aéreas en el momento, ya sea cuando empezaba el vuelo o cuando estaba por terminar, le entregaban para los que tenían que declarar, bueno, no todos los tienen que llenar, pero en realidad ya no los entregan más. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, se trata de digitalizar todo. ¿Qué quiere decir? Y va a haber un app para poder, a través del celular, cargar todo lo que uno gastó, compró objetos personales en el exterior, entonces esa posibilidad le brinda llenar todo y simplemente cuando pasa por la aduana casi ni hace fila muestra esto y si tiene que pagar va a tener que ir al banco y pagar definitivamente. Ahora, si no tiene el app, no se la bajó porque no tenía señal de wifi o lo que fuera, o no está acostumbrado a usar celular, ¿qué hace? Bueno, hay dos totems, ya están instalados en Ezeiza, muy cerca de las cintas de equipaje, entonces esos totems pueden hacer lo mismo que en el app. ¿Puedo decirte algo, Norbert, y vos lo sabés, porque ahora está como automatizado el proceso de migraciones también con ese paso, que por supuesto agiliza un montón el trámite siempre y cuando sea ágil la manera en la que el usuario utilice el dispositivo. Quiero decir, hay gente, quizás más grande, que necesita asistencia, entonces, atención, gente de aeropuerto, pongan gente para asistir. Bueno, en eso está pensado, ¿eh? ¿Por qué? Porque también van a estar los formularios en papel al lado de los totems. Esto quiere decir que si alguien no está familiarizado con la parte digital, lo que va a hacer en definitiva es poder llenar el formulario. A mano. Les repito algo, no es para todos, es para los que exceden. Me tenés que declarar algo en la parte. Claro, pero es muy difícil exceder hoy día, ¿eh? ¿Pone ese número? Son 500 dólares por persona y la posibilidad de traer un celular, una notebook o tablet. Eso ya no lo declarás. Eso ya no se declara. Y eso son a partir de... A partir de eso, a ver, la ropa, si es para uso personal, sin fines de comercialización, vos podés comprar libros, revistas, lo que vos quieras, pero siempre sin fines de comercialización. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos te traes algo de electrónica que excede una notebook, que excede un celular... Por persona. Por persona. ¿Qué pasa? Ay, es bueno lo que me dijiste porque también se puede hacer, digamos, un compacto entre la familia. Claro. O sea, si son padre, madre y dos hijos menores de 16 años, se suman, son 500 más 500 más 250 y 250 son 1.500 dólares. Claro. ¿Queremos traer un equipo de sonido, una televisión o lo que fuera? Podemos traerlo porque esa franquicia nos cubre. Además del celular y la notebook y la tablet. Entonces, esa posibilidad es muy buena y es bueno para tenerlo en cuenta porque en realidad se ha agilizado mucho. ¿Para qué este sistema de formulario? Y este sistema de formulario es porque se ha bajado de 10 a 5, de 10 a 5, la demora en la aduana, precisamente a partir de esto de celular y la notebook. Pero ahora más todavía. Habría que pensar en algún momento, esas colas engorrosas tremendas del escáner de la gente que ya ha llegado. Es uno de los pocos aeropuertos del mundo en el que tenés que volver a pasar por ahí. Vos me estás hablando cuando vos pasás todo a nuestro principal aeropuerto internacional, la aduana. O sea, tenés que pasar todas las varijas por la aduana. Hasta allá de lo que llenes, del formulario, de la... Sí, sí, sí. Claro, tendrían que cambiar el sistema y no revisar todo. Pero ahora está el verde y el rojo. Si te toca verde, no pasás por el escáner. Si viajás conmigo te toca rojo siempre porque tengo la suerte de tocarlo. Hay muchos aeropuertos del mundo en los que llegás, agarrás tu alergia y te vas. Es claro, digamos que es una observación. Algunos dicen, bueno, usted venga por acá, el resto pasa. Acá el semáforo casi siempre está en un 75 en rojo o en un 50 en rojo, depende. A salvo que no te toque una medida de fuerza del Senasa. Ah, claro. Es la medida de fuerza de la japonesa. Donde vienen de todos lados, vienen de bodega a trabajar y te dan vuelta a todo. Y la cola se hace bien. Y la cola no termina más. No importa el tótem y... No importa. Vamos al tema principal. Es bueno el formulario. ¿Por qué? Porque reduce el tiempo de espera. La gente va a salir más rápido y no va a tener problema. ¿Por qué también? Y porque ya no tenemos que estar en el avión medio dormido, anotando el número de ser y todo. Directamente, si tenemos algo que declarar, lo hacemos en la P, lo hacemos en el tótem o de lo contrario en un papel. Ahí mismo, en el aeropuerto de Seiza. Detalle. Tengan en cuenta que un bebé es una persona, un viajero y por consiguiente puede traer un celular y también puede traer una notebook. Mirá los tips, los Norbert tips. Muchas gracias, Norbert. Muchas gracias.